Este es León, el médico especial, que cura a Valeria de todo mal. Vaya sorpresa que le va a dar, aquí el amor está al nivel del mar. Romero la quiere, ella lo sabe. Si te atreves a ponerme un dedo encima, te vas a enfrentar a la furia de mi padre. ¿Y quién es tu padre? Odorico, Cienfuegos. Lunes 23 de enero, 8 de la noche con las estrellas.